en el festival del merengue el mayor tocó y mató la liga en el festival del merengue hoy en el festival del merengue el que cerró por mayor en el festival del merengue pero pero estoy viendo por las redes muchas gracias pero la mucha gente quiere la que está wilfrido quinito pochi silvio mora y de quien cerró el mayor mayor punto de merengue no yo tengo un merengue con quien más es el único merengue y ya me encanta incluso yo los años dorados yo cuando ahora sí que escribo merengue navideño yo le voy a play en la casa cuando me tiro en la piscina que te pasa bien toda esa gente que te pasa viejo año que te pasa cuando ponen el dedico cuando ponen el dedico me que amarrarme con una cadena en el primer polo de lucas pero entonces por qué lo llevan a usted al festival del merengue como así no sé a mí sólo me contratan pesatividad gracias a dios muy buena actividad muy buen manejo en la actividad y me gustó y me encantó y ya pero de merengue hay dos pero que me contrataron dime que hago digo no me contraten pero está bien pero usted no puede decir que todo lo de merengue yo no se va a comer en que bueno yo lo saben no no puedo decir eso porque ellos me están contratando lo están contratando y ya entonces más todo al final la gente quedó esperándolo a usted no pero mi público como siempre esperó su público cuando la gente habían ahí ayer ahí había un 10 mil personas 10 mil personas mil personas eso fue anoche wilfrido valga al final mayor y usted no siente eso genera un poco de recelo está llegando un lugar donde no es el género que usted toca no genera es un ambiente de hostilidad un ambiente incómodo que yo no puedo enfocarme en eso yo tengo que enfocarme en que la actividad se ve bien el pago usted haya tiempo y yo hacer mi show esas son las tres cosas cuando usted en una fiesta tiene que enfocarte no diga un número no diga un número no diga un número no cuánto son no lo que pasa es que todavía no me he sentado porque la gente yo la cierro a partir del primero de diciembre 10 15 20 si yo quiero que lo permite del 15 al 31 no vamos a eeuu pero 15 días bajo tengo por lo que 45 40 por 45 desde el primero del primero al 15 del 15 al 31 busquense la funda que va con nueva york dame 1809 yo voy a empezar a pedir nómina como brea franc no pero voy a buscar mira una pregunta que tú opinas de estos fenómenos de redes sociales tipo bullying tipo bullying 47 que tú opinas de este movimiento porque ya bullying no es un fenómeno solamente las redes sociales bullying un artista bolita en el camarín al gobierno una entrevista en el show público un artista ya es lo que anda burlado ella él no es un fenómeno redes sociales así que me siento bien porque una persona que progresa de mi barrio entre capotillo y simón bolívar 19 y su gente y ellos son los que están ahora mismo rompiendo y de la vuelta me gusta no me gusta si es casa blanca le hace un paneo pero el mayor no me lo he hecho paneo no no pero y cuando hay un toque te pasa porque eso no me gusta y a nosotros no 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 es por la puerta un exceso no pero tú es eso es eso es eso es su gran anto que cuando hay ahí tanto que tengo que hay pero si me cuento que yo con una puka lo que está loco todo que ha tenido que yo ver a ver a ver al mercado yo voy a ver a ese bueno vamos a hablar 809 entonces mayor cuando hay en este programa deseándole mucha suerte y espere en el 2017 una película con el mayor y el anillo film